Mi maestro ya ha empezado a trabajar con la piedra. No puedes hacer nada. Pronto los hijos de los demonios desapareceréis para siempre. No tengo suficiente, todavía no. Los hijos de los demonios morirán rodeados de llamas. No puedes hacer nada. 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 Gracias a ti. Por fin puedo enterrar a mi mujer en paz. No hace falta que me des las gracias. No ha sido nada. Una docena de personas pasó de largo sin haber nada. Eres un héroe. Solo estaba en el lugar adecuado en el momento oportuno. Esta catástrofe será una gran historia algún día. Siempre que alguien viva para contarlo. ¡Qué fortuna la mía! He conocido al salvador de Westmarch. ¿Podré hacerte unas preguntas cuando termines con tu deber? Vamos allá. Rackis conquistó todo Kanduras antes de fundar Westmarch. Sofocar una invasión como esta sería coser y cantar para él. Urzael ha muerto. Sin él, los hombres de Thorio liquidarán a los Segadores sin mayor problema. Ha salvado Westmarch, amigo mío. Pero seguimos sin saber para qué quiere Maltael la piedra. Y cada vez se hace más fuerte. Se nos acaba el tiempo. La extraña mujer que trajiste cree que puede ser de ayuda. Ahora, insiste en hablar contigo de inmediato. Urzael ha muerto. Y Westmarch se ha salvado. Pero me asolan pensamientos oscuros. Siempre habrá más batallas. Pero los guerreros veteranos saben disfrutar de la victoria. Sabias palabras, amigo mío. Pero los ángeles tenemos una perspectiva más amplia. Vivir en el presente es una parte de ser mortal que aún he de aprender. Me alegro de volver a verte. No creí que volvería a la ciudad. Pero gracias a ti, ahora es segura. Así que voy a montar una tienda. El chico tenía buenas intenciones. Tú también cometes errores. Como seguirme por todo el mundo. Es un tonto. Y aquí los tontos acaban muertos. Ah. Ahora no entiendo. ¿De qué estás hablando? Perdiste a tu padre, a tu mujer, incluso a tu aprendiz. Si no dejas que la gente se te acerque, no perderás a nadie más. Ahórrate esas tonterías. ¿O puede que me olvide de todo lo que te debo? Verás, Liria se sentía tan sola. Y Zey estaba tan lleno de vida. Compartieron una noche perfecta. Después, ella salió ruborizada. Dirgeist corrió a su lado, pero Zey ya se había ido. El rubí que colgaba del cuello de Liria era la única señal que había dejado. Así que Zey dejó una señal para Dirgeist e inculpó a Liria. ¿No sintió culpa alguna? No, no, en aquel momento. Estaba orgulloso. No, no, en aquel momento. Pero no te va a gustar lo que te voy a decir. Suéltalo. Solo una persona sabe cómo encontrar a Maltael. Te espera en la ciénaga sangrante y la conoces bien. Es Adria. Adria. ¿Dónde están los ángeles? ¿Por qué no luchan contra Maltael? En los altos cielos reinan la confusión y la disensión. No olvides que antes Maltael era nuestro líder. Tú también estás en el Consejo de Angiris. Toma el mando de la hueste angélica. Es Imperius el que lidera la hueste. Y nunca atacará a otro ángel. Mucho menos a un antiguo miembro del Consejo. Imperius y yo hablaremos cuando todo esto acabe. Tú no vas a ninguna parte sin mí. ¿Y eso por qué? Alguien tiene que asegurarse de que no mates a Adria antes de averiguar dónde está Maltael. Ven si querés. Pero Adria va a pagar por lo que le hizo a Lía. Urzael y los Segadores están muertos. Ahora las gentes de Westmarch podrán reconstruir sus hogares y sus vidas. Lorath y yo nos dirigimos a la Ciénaga Sangrante para enfrentarnos a Adria. Sabe cómo encontrar a Maltael. Pero sobre todo, tiene una deuda de sangre conmigo. Y tendrá que pagarla.